A mí me gusta la chacha Prisionero de ti, ya no hay salida Prisionero de ti, de tu alegría Prisionero de ti, de tus locuras Prisionero de ti, no cabe duda Prisionero de ti, no lo comprendes Cada paso que doy, estás presente Prisionero de ti, eres mi corazón Todo, tú en mí lo eres todo Y te canto a mi modo Esta forma de amar Todo, tú en mí lo eres todo Mi pasado, mis logros Mi amor, mi talismán Prisionero de ti, de tus locuras Prisionero de ti, no cabe duda Prisionero de ti, cuando me miras Prisionero de ti, cuando suspiras Prisionero de ti, de cada instante Prisionero de ti, de tus estantes Prisionero de ti Prisionero de ti, de tu alegría 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 Prisionero de ti, cuando me miras Prisionero de ti, cuando suspiras Prisionero de ti, no lo comprendes Cada paso que doy, estás presente Prisionero de ti, eres mi corazón Todo, tú en mí lo eres todo Y te canto a mi modo Esta forma de amarte, reír, de gozar Todo, tú en mí lo eres todo